34 de la tarde, mira, alejate del calor de estos 30 grados de Buenos Aires porque este es el momento de reír, poné, prestá atención, poné atención y decime si no te recordás a vos mismo en algún momento de tu vida repitiendo estas frases No parecía una mayonesa, Susana ¿Qué hizo con mi mayonesa? Plancitos Vos anoche hablaste de flancitos Vos la oíste, Jorge ¿Iba o no iba a ser flancito? Yo hago puchero, ella hace puchero Yo hago ravioles, ella hace ravioles Ahí lo tenés, al pelotudo ¡La criatura estúpida! Mamá, dice doña Lisa que nos vayamos todos a la mierda ¿Sabes lo que tenían para comer? Empanadas Tres Me partieron el alma Tres empanadas que le sobraron de ayer para dos personas Bueno, qué comedia, ¿no? Tres empanadas Tres empanadas Todos lo hemos dicho Alguna vez o yo hago puchero, ella hace puchero Yo hago ravioles Ella hace ravioles, ahí está Todos lo hemos dicho Y la película tiene sus fanáticos Claro, que generó otra película Que generó otra película Estamos hablando justamente de Los carroceros Y está su directora Denise Urfei con nosotros Muchísimas gracias, Denise Hola, ¿cómo andan? Buenas tardes Bienvenida Muchas gracias Bueno, ¿cómo surgió? Quiero saber, vos siempre fuiste fanática de Esperando la carroza Porque viste que hay gente que la ve una vez al mes la película No, mira, nosotros somos dos directores Mariano Frigero y yo Y el fanático enfermo, carrocero, hasta la muerte es él Yo me estoy haciendo con el proceso del documental Nosotros somos muy amigos hace un montón de tiempo Y yo lo escuchaba a él Y hablaba con las frases Y bueno, nos interesó hacer algo con respecto a la película Y al barrio, y a Versalles Y a la casa donde se filmó Entonces empezamos a ir Y bueno, en esas visitas nos enteramos de De este fenómeno, ¿no? De este grupo que Ni hablar que se sabe la película de memoria Pero que además se junta, se reúne Recorre las locaciones Y bueno, y así surgió Carroceros Pero el carrocero, carrocero es Mariano Son fanáticos que además saben Perdón, perfectamente Que la película en realidad nació en Canal 9 Porque antes se hizo en una alta comedia Allá por los 60 Jacobo Lanzner escribió esta obra en Uruguay La trajo acá Y ahí pone a China Zorrilla En el rol de Elvira Rol que repite en el 85 En la película Pero vamos a conocer A los carroceros Estos seres que mantienen viva Viva la memoria De esta gran comedia Hay gente que la sabe de memoria La saben de memoria Y la van diciendo ellos en el cine En casa de mi padre Nunca se levantó la bomba Así que son dos Son muy atrabiles Antonio Nora, ¿qué te pasa? Gracias por venir Hoy nos juntamos Para celebrar Los 34 años Del aniversario de la película Esperando a las carrozas Lo que es una casa católica Apostólica Y románica Es que pensar que un día de estos Dios la va a llamar por su cuenta Y le va a hacer pagar Una por una Toda su fechoría Qué lindo Porque además Cada uno de nosotros Creo no estar En Marte Reconocemos en nuestra proximidad A alguien que sabe Muchas de las frases Entonces no es un fenómeno Tan de culto Se metió en un entramado social Y ellos son el exponente A ver Que se cultiva Que se prepara Que estudia ¿Cuál es tu frase preferida De la película, Denise? Bueno, tengo varias Pero la verdad Que es la del Vira Cuando dice ¡Qué duda cabe! Pues lo grita Y además Es muy fácil de usar en la vida ¿No? Cuando uno no tiene duda de algo Cuando alguien está muy seguro Es muy fácil de meter Bueno, y entre muchas ¿No? Pero esa es la que más uso Ahora, ustedes sorprendieron A los propios protagonistas Que 35 años después Les dan entrevistas Eso es la maravilla Del documental Por eso yo Vean por favor En contar Este carroceros Es la maravilla De recorrer Una historia Y devolverla a la vida ¿Qué decían Los protagonistas De Esperando la carroza? Los escuchamos Mamá Dice Doña Lisa Que nos vayamos todos A la mierda Esa es una frase Que yo creo Que es la mejor Que he dicho nunca En toda mi vida La frase no tiene ningún chiste ¿Cuál es el chiste? ¿Sabés qué tenía para comer? Empanadas Sí, tres empanadas Pobre gente No hay ningún chiste A nadie que le ocurrió Que iba a pasar eso A otra frase que digo Tal cosa, tal otra, tal otra ¡Qué país! Ahí lo tenés al pelotudo ¿Usás alguna en tu día? ¿Dónde está mi amiga? Sí Me quedo pegado para siempre Yo me pasé años Haciendo videocassette Y llevándolos Iba a Miami Amigos de Miami Que lo querían Al otro lado Al otro lado Lo que tiene esta película Es que va pasando De generación en generación Es como un legado Vivía en el centro Y entraron ladrones Me robaron el televisor La videocassetera Y Esperando la carroza Dejaron todas las demás películas ¿No es maravilloso? Le robaron el video Esperando la carroza No, impardonable ¡Copate, devolvélo! Pero bueno Bueno, podemos verla todos ya Denise Los carroceros en Cinear ¿Correcto? Correcto Está en Cinear Va a estar durante 8 semanas Es muy sencillo Hay que registrarse Sale 30 pesos Y la película La podés ver durante 48 horas Así que bueno Espero que la vean Que les guste Que nazcan más carroceros Que los carroceros Se vuelvan más carroceros aún Y que se diviertan Porque es un documental súper divertido La verdad Está buenísimo Y qué mejor que divertirnos Y con un humor sano además Sí, totalmente Denise, un beso grande Muchísimas gracias Muchas gracias a ustedes Nosotros la despedimos a Denise Pero nos quedamos con los carroceros Nos quedamos porque vamos a presentar Nada más y nada menos Que a una de las actrices fetiches De don Alejandro Doria Ya había trabajado con él Y la vuelve a convocar Para un papel muy comprometido Para mí es uno de los papeles Que sostiene la película Como el de Elvira De la querida China Zorrilla Y como el propio Gazaya Que es el rol de Susana ¿La acostamos en el cochecito? ¿A mí me preguntas? Mis otros maridos no están en este momento ¿A quién querés que le pregunte? Cuatro huevos Litros de aceite Litros de leche Sal Mostaza Y seguramente toneladas de azúcar Para tirar a la basura Me pregunten ¿En qué me molesta? La tengo en la cocina En el barrio En el dormitorio En la sala En el pasillo En la terraza Y aquí Aquí la tengo ¿De qué te reís? De vos De todos nosotros Me río Bienvenida Mónica Villa Quedate ¿Cómo está? Hola Qué lindo ese guiño Qué lindo ese guiño final Porque ese guiño final De don Alejandro Doria Nos mete a todos En la pantalla Porque la película Por más que nos hace reír Habla del cuidado De los adultos mayores ¿No? Sí Y ese final En la síntesis Es el corazón De la película Es Y además Me acuerdo Cuando Esperando la Carrosa Cumplió 25 años En el festival De Mar del Plata Que se proyectó Alejandro dijo Últimamente en televisión Hay programas cómicos Donde se burlan De los demás En Esperando la Carrosa Nos reímos De nosotros mismos Claro Y ese es el grotesco Ese es el grotesco Mónica ¿En qué momento Entendiste Que Esperando la Carrosa Se iba a convertir En este fenómeno Que se convirtió Cuando te la proponen Mientras la hacías Cuando ves la respuesta De la gente Porque uno Me imagino Se sumó a una película Con toda la expectativa Pero No siempre pasa Muy pocas veces Pasa lo que pasó Con Esperando la Carrosa Mira Este Fue cuando pasó Ni cuando me llamó Ni cuando leí el guión Ni cuando filmábamos Nunca imaginé Y Alejandro tampoco Nunca imaginamos Que iba a pasar Lo que pasó Sin embargo En tu carrera Fue un punto Importantísimo Sí, 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 sí Sí, fue muy importante Y gané muchísimos premios Con este personaje Dentro del país Y en España Pero Pero no imaginamos Que iba a tener Este éxito Fue una sorpresa Y bueno Y en este momento Es un honor Mónica A mí lo que me maravilla Susana Y le propongo al público Que vuelva a ver Esperando la Carrosa Es que más allá De las risas Más allá del recuerdo De la querida China De los laburos espectaculares De todo De Beto Brandoni también Que no quiero dejar de mencionar Este El personaje de Susana Es el personaje Que hace síntoma En familias Que guardan muchos secretos Que hay mucha rosca Que nadie habla de nada Y en un momento Hay uno que explota Y los demás lo miran Como diciendo ¿Qué hace ese Que está haciendo algo raro Cuando los que están Haciendo algo raro Son todos los demás? Vamos a ir recorriendo Cada frase cómica Si te parece De tu Susana Tan profunda Y tan explosiva A ver cómo se va El terror del barrio ¿Quieren dejarse de joder? Antonio Necesito un mes Sin mamá Cora Se lo pedí a Sergio Y ahora te lo pido a vos Llévatela a tu casa Por favor No puedo más Susana se encarga De mamá Cora Cuando la familia No se quiere hacer cargo Y busca evasivas Y solamente se junta Para el cumpleaños Susana descubre Los amores cruzados En su familia Y guarda silencio Con una ética De barrio Que por momentos Ya hoy por hoy Se desconoce Redes sociales mediante ¿Cómo mirás hoy Ese personaje Que compusiste? Ay recién la vi Y me conmovió Este Creo que Es conmovedora Susana Porque Ella estalla Por impotencia Por incapacidad Para resolver Esas situaciones De una manera Más adulta Este No puede No tiene Herramientas Ni emocionales Ni intelectuales Para resolverla Y Por otro lado Es la única Honesta Claro Y la única Que tiene conciencia De que es lo que pasa Pero no puede Accionar Salvo Como te decía recién Por impotencia Entonces grita Veamos Si te parece Un poquito más De Susana ¿Querés Mónica? Bueno Dale Sabes una cosa Debes de tu leche Sabes Vos estás muy nerviosa Últimamente ¿Dónde se me ve nerviosa? Jorge fíjate Si se ensució Se ensució ¿Podría cambiarle Los pañales? No Ya te dicen Que a mí no me gusta Hacer eso Ay Entonces la cambio yo La cambio yo No Usted se queda Aquí Aquí Voy yo Clarísimo O sea Hay un punto Donde Susana La quiere a mamá Cora Hay un amor Porque por eso También la está cuidando Como a un hijo Pero también un momento Dice Pará ¿Quién me mira a mí? ¿Quién me registra a mí? ¿Quién me cuida a mí? ¿Quién me da una ventana de tiempo? Además está totalmente Desbordada Por la situación Entre la bebé Y mamá Cora Y el marido Que no ayuda en nada No puede No puede con todo Entonces está bien Lo que ella pide No dice No quiero vivir nunca más Con mamá Cora Dice Llévensela un tiempo Necesito vacaciones De mamá Cora Y bueno Nadie la escucha Vamos a seguir repasando A Susana En mamá Cora Perdón En Esperando la carroza Mónica Pero quiero volver A la Mónica Que hizo Esperando la carroza Hace 35 años Y contabas Que ganaste un montón De premios Por esta película La película Por supuesto Ganó un montón de premios Pero vos te acordás Que hiciste Con lo que fue tu sueldo Por esa película Lo que hice Con mi sueldo Comí Este Fue para vivir Porque no gané mucho Con la película Eso lo escuchaba En Alejandro Doria Que contaba Que todos los calles Fueron muy económicos Y también la grabación Fue en ocho semanas ¿Por qué? Es interesante Pensar eso Porque lo austero De lo que fue La grabación Los sueldos De los contratos De los actores Y el fenómeno En el que se convirtió Uno podría imaginarse Tal vez Y si sabés Lo que estás yendo A grabar Te compras una casa Con el contrato Que firmás Bueno Hoy acá En Argentina No De salvo Una estrella Darín Darín Esbaraglia Las estrellas Estrellas Tal vez Oscar Martínez Este Pero los calles De los actores Argentinos En general No son como Los calles De los actores Norteamericanos Donde hay industria Y ganan otros sueldos Claro Un dato que quiero sumar Es que era el 85 El cine argentino Intentaba volver Con mínimas producciones Recuerdo la búsqueda Recuerdo también Esperando la carroza La idea era Hacer cine Con nada El país estaba Destrozado Y además de humillado Y con miedo Y ahí salen ustedes Con algo Rizueño Pero que interpelaba La propia idiosincrasia De los argentinos Y principalmente Los porteños ¿No? Sí De todo De muchos países Porque funcionó Muy bien En muchos países Es como que Todos se identifican Con la hipocresía Familiar Claro Te digo que Hasta en China En China La vieron Todos mis alumnos Y se reconocían Reconocían A sus familias Mirá vos Ahora nos vas a contar De esa experiencia Dando clases en China Porque sé que Que dar clases En la universidad En China Fue muy interesante Pero quiero que veamos Un fragmento Con Betiana Blum ¿Te parece? ¿Ya ves? Vos tenés amores con Sergio Y para mí Segui siendo la misma ¿Cómo te permitís decir Una cosa así? Ya no te lo voy a perdonar Mientras viva esto No te lo voy a perdonar Mientras... Hace dos años Que lo sé Y jamás dije nada Susana Te juro que no Susana No juré Estás jugando Con la reputación De dos personas La tranquilidad De dos familias Está en tus manos Yo te vi salir De una mueblada Con Sergio ¡Mentira! No lo repitas Porque te demando Con anteojos negros Y un pañuelo en la cabeza ¡Suéltame! No quiero que me toques ¡Qué linda escena! ¡Qué linda! Mirá El detalle de esta escena Que creo que Mónica También lo sabe Es que los zapatos De Betiana Fueron comprados En una casa De segunda mano Mirá el detalle Exquisito De Don Doria De ponerle Una mujer Con ínfulas De comprarse Toda la ropa En Miami Un zapato Que era una estafa En sí misma Era un zapato Comprado En un local De segunda mano Hasta en ese detalle Donde el zapato Juega un rol Casi que protagónico Mónica Sí, la verdad Que esta La de los tacos De Betiana Es una de mis escenas Favoritas Porque no pudo Haber salido mejor Fue algo fantástico Como salió ¿Qué otra anécdota Te acordás? ¿Cómo? De la grabación Digo, de la filmación Porque era en fílmico ¿Qué te acordás? Porque fue todo Muy acelerado Mucha intensidad Antonio con cinco horas De maquillaje ¿Qué cosa divertida A vos te pasó Ahí adentro? Eh No me acuerdo Por ejemplo Cuando hicimos Esta escena A mí me Me divirtió Yo me moría de risa Viendo a la Betiana Haciendo la escena De los tacos Y fue una De las primeras escenas De los primeros días De filmación Y había gente Tuvieron que poner vallas Para que la gente De Versalles No interrumpiera La escena Sí, la escena Ahora, hay escenas Que quedaron afuera De la película Quiero ver si te las acordás Mónica Mira Acción ¿Por qué? Si es tan bueno ¿Bueno para qué? No, precisamente Para lo que ella quiere ¿No? Cállate la boca ¿Querés? Cállate la boca Que pega hablando Esto ya pasó Estoy muy cómica Dejame acá ¿Ves? Terminala ¿Lo he visto? Basta Yo me sé Me pregunto ¿Sabés quién Los habrá ayudado A ser esa hija? Mira Tal no lo sabe No me llames gorda Te lo he dicho Cien veces Pedro Mirá No me llames gorda Y no te rías Está chistado Está peor que Susana Este Tranquilo Pedro Nunca te va Toma, me va muy bien ¿Y a vos? Esto es de peor que Susana Bueno, espérate Seguí, seguí ¿Dónde es que lo tomo? Y Este no es el cuarto De Matildita No, no es El cuarto de Matildita Y esto que tenés En la mano Tampoco es un chorizo Cantimpalo ¿Qué haces? ¿Y vos qué haces? Yo salvo lo que puedo Ayúdame Esta alfombra es de Mirna Ya no se consigue En pijama no comes Y anda a darte un baño Que hace días Que lo venís necesitando Me bañé antes de ayer Sí, en sueños Te bañás O esta noche No te metés en mi cama Ah, mirá como tiemblo Ay, la escena del loro Siempre contó China Que cuando levantaba el pañuelito El loro hablaba O cantaba El tema es que el loro Se puso a hablar Por las tonalidades De voces de Betiana Y de China Y hay otra escena Con China muy buena Que es cuando te dice No te quedes temblando ahí Como una momia griega Delante de Nora y Matilde ¿Es así? Sí Sí, sí Pero no me acuerdo Es cuando se caen las masas A la alfombra Ah, cuando las tiro Las tirás, claro Sí, sí Que le iban la mayoría Esa escena la hicimos Pero creo que seis veces Porque yo nunca fui buena En volei Ni pelota al sexto Por eso no me gusta jugar al tenis Porque puedo mandar la pelota A cualquier lado Menos a donde corresponde Y por supuesto Con las masas Hacía lo mismo Y todas Le iban a Alejandro Al director Te habrá amado Te habrá amado Alejandro Doria Y Alejandro Se corría del lugar Y no sé Cómo hacía yo Que tiraba las masas Y le iban a él Y me decía Para arriba Y todos los técnicos Me decían Para arriba Y yo hacía así Y le iba a un Alejandro ¿Cuál es tu frase preferida De la película, Mónica? Mi frase Mucha Pero Mi frase preferida es ¿Qué somos? Negros del África Que no tienen religión Esa creo que es una frase Extraordinaria Que escribió Jacobo Y que China dijo Como una diosa Increíble esa parte Mónica Vamos a ver otras escenas De la película Que tienen que ver Justamente con estas escenas extras Que fueron quedando Ah, pará No, una de las insignias No nos podemos quedar Sin esta frase Escuchala La vas a reconocer ¿Qué tragedia me acabo de enterar? Voy a llorar un ratito Va, me des el gusto Señora ¿Qué hacemos ahora? Que alguien me saca esa húngara Del cuarto de la nena Qué impiedad la delvira Y solamente la gran china zorrilla Donde esté Le mandamos un beso grande Allá donde Donde confluyen Las almas de los alegres Donde habrá celebración Y teatro Mónica Te quería preguntar Específicamente Por estos tiempos De rodaje tan acotados En un momento Lo viste Alejandro Que por momentos Ponía la cámara Y no les decía Que estaba filmando Y estaba filmando Lo viste Angustiado Ansioso Por terminar el proceso Bueno Alejandro siempre A medida que iba avanzando Él tenía problemas En la columna Problemas lumbares Y la tensión Hacía Que se le fueran parando Todos los rulos Viste Tenía un tiro motita Se le iban parando Y se iba encorvando Cada vez más Así terminaba de filmar O de grabar en televisión Cualquier programa especial Iba terminando así Porque acumulaba la tensión No le transmitía al actor Al actor Lo cuidaba Te trataba con cariño Con respeto Hacía bromas Pero él Se iba contorsionando Por la tensión Acumulaba mucho ¿Cómo fue El llamado Cuando te convocan Para hacer la película? ¿Te acordás Cómo sucedió? ¿Qué sucedió? ¿Quién te llama? ¿Qué te dicen? Lo llamó Yo estaba grabando En Canal 13 Y viene Un asistente Y me dice Mónica Anda al control Porque tenés Un llamado telefónico Yo me quedé ¿Quién me va a llamar a mí? Sí, bueno Fui a atender Y era Doria Por eso me pasaron El llamado Y me dijo Sé que estás grabando Pero te necesito Para hacer cine Y le dije Pero Alejandro Yo ya firmé Un contrato acá Y me dijo Es un coprotagónico Es un coprotagónico Necesito Dedicación exclusiva Entonces hablé Con Mosser Con el hijo Con Alejandro Ah, Alejandro Mosser Sí Alejandro Hugo Nosotros lo llamábamos Huguito Este Pero Alejandro Y le dije Mirá Me pasa esto Y me dijo Andate ya Porque te está llamando Un padre de la televisión Todos Respetamos Y adoramos a Doria Mi viejo Se va a sentir orgulloso Y después me llamó Mosser Y me dijo Andate tranquila Moni Cuando termines De filmar la película Volvés Mónica Se me ocurre Una manera Distinta de terminar Porque se nos viene El final del programa Y quedó Una escenita Que se va a cortar al aire Así que te propongo algo Te mandamos Contate un beso grande Te vamos a invitar Para hablar de teatro dramático Vos sos una gran actriz Y nos vamos con parte de esa escena Tati Nos vamos con parte de esa escena Le agradecemos a la turca Que estuvo hoy con nosotros Grande turca Así que sí Mónica Muchísimas gracias Qué lindo recordar esto Nos vamos con una escena maravillosa De Esperando la carroza Y la dejamos con Susana Rocasal Buen Implacables Algún día Yo también voy a exigir Ya van a ver Ya van a ver Voy a exigir ¿Cuándo nos van a llevar a la nena? El jardín está Tan maravilloso Aquello es tan inspirador Tienen que ir ¿Cuándo irán? ¿Cuándo nos invites? Mañana No, mañana no El martes No, el martes tampoco El miércoles El miércoles Te telefoné Y arreglamos Sí, esto no es derecho Y no tengo ningún inconveniente Decírtelo Primero te lo dije Porque tengo lengua Segundo te lo dije Porque vivimos en un país Independiente Soberano Libre Con expresión Sin censura Y tercero Porque se me antojó Si yo me aprovechara De las tres estupideces Que nombraste Y dijera una sola cosita Que yo me sé Perdería las ganas De hablar gratuitamente De la gente Querida Subtitulado por Jnkoil